El amor no se elige, te elige Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella Que cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá Y la besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo O a darte más minutos con ella El amor ya te escogió Y tú tienes que dejarte llevar Hey, aquí estoy junto a ti otra vez Sintiéndote en mi potálamo con el cerebro al revés Eres la chica que yo he soñado, te lo juro Fuiste la vela que me alumbró el futuro oscuro Que tenía amiga mía, por eso no sonreía Me diste en mi confianza y el amor que me faltaba Eres mi motor y mi alegría, con besos sabor sangría Así es que amé la vida cada día Cuando te miro desnuda recogiendo esos calzones Me motivas a escribirte cientos de canciones No sé lo que me haces, no, pero me encanta Quizá algo tenga que ver con esa garganta Amor de invierno rico como leer un libro viejo Tenemos nuestras batallas pero mira no me quejo La soledad que me invadía se alejó sin despedida Y eso fue desde que tú entraste a mi vida Entraste a mi vida como una bala perdida Yo no te busqué pero decía la profecía Que sin buscarte este pinche cabrón te encontraría Y que el destino ya estaba seguro que nos uniría Esos ojos café claro como suelo de caoba Me tienen volando como una bruja con su escoba Si te digo que te amo se escuchará muy genérico Pero en mi mundo esférico sin ti soy un histérico desértico Sí, sin ti así soy A ninguna chica le he dado lo que ahora a ti te doy Este amor incondicional y las ganas de verte a diario Quiero decir tantas cosas pero no hay un diccionario Que relate lo que quiero decir en este instante Que te quiero devorar como si fueras chocolate Princesa, este amor que siento por ti no cesa Me gusta hacerte al amor y respirar tu aroma fresa Me encantas, me excitas, me enciendes, te amo Voy a coger tu mano y a caminar largos tramos Seremos felices en la cabañita del bosque Gracias por compartir conmigo pequeña bodoque Entraste a mi vida como una bala perdida Yo no te busqué pero decía la profecía Que sin buscarte este pinche cabrón te encontraría Y que el destino ya estaba seguro que nos uniría Entraste a mi vida como una bala perdida Yo no te busqué pero decía la profecía Que sin buscarte este pinche cabrón te encontraría Y que el destino ya estaba seguro que nos uniría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!